Seguimos Háblame, quiéreme, mira que ahora quiero más de ti Ahora quiero ser feliz, más cerca de ti Te amo con el corazón, lo siento mi amor Viviré, como te adoro Siénteme, sálvame Se puede morir sin ti Como la quiero, como la quiero, como la quiero Ay de mí, como la quiero, como la quiero Ay de mí, como la quiero Ay yo la quiero, como la quiero Ay de mí, como la quiero Como la quiero Como la quiero Gracias por ver el video.